Hola a todos, soy Edrán, vuestro técnico de la impresora. Hoy os presento a las 7500, 7501, 7502, ahora mismo no sé si está en fase de proyecto unas 7503, creo que sí. Pero vamos, esta gama es súper dura, es súper tocha, es un modelo que a mí me gusta mucho porque es bastante cañero, o sea, es una máquina que le puedes tirar caña, yendo, dándole un buen repaso, haciendo siempre los preventivos, llevándola siempre bien calibrada, bien ajustada y con los cambios pertinentes. Es una máquina muy dura. Entonces, hoy toca comentaros un pequeño tip, un pequeño consejo con respecto a cómo cargar el tándem, o cajón de gran capacidad. En este caso ha sufrido una pequeña rotura, que no sé si se podrá ver aquí. Veis que yo muevo, que se menea, que tiene holgura, sin embargo no se mueve esto. Ahora sí se mueve, pero veis que ahora no se mueve, y yo estoy moviendo esto aquí. Es porque esto ha colgido holgura. En algún momento se ha forzado la guía esta, estaba en esta posición, se ha colocado papel aquí, y eso puede generar que la máquina tenga un problema. Aparte de que, cuando está así, si os dais cuenta, no cierra. Pues bueno, voy a cambiar el piñón, y os indico la forma más adecuada de cómo cargar este cajón de papel. Ahora que está el cajón arreglado, pues la forma más adecuada que sería para hacer esto sería siempre, o al menos es la recomendación que yo hago como técnico, llenar siempre el lado derecho, meterlo, y una vez que lo metemos, llenar el lado izquierdo y meter el lado izquierdo. En este caso, para que veáis que funciona correctamente, voy a meter uno o dos folios en el lado derecho. Uno. Y dos. Cogemos, metemos. La máquina, como veréis, va a indicar que ha entrado. Y como no hay más, lo que voy a hacer es, como ya tiene el lado izquierdo, coger, meter. Y como veis ya, está indicando que está lleno. Entonces, una vez que pase eso, mientras que no se oiga ningún ruido más, es que los emparejadores han vuelto en su sitio. Y como vemos, pues, correctamente. Lado derecho, lleno. Cogemos, cargamos. Y mientras que podemos seguir trabajando con el cajón lleno, vamos apilando el resto de folios aquí en esta zona. Así que nada, este es un pequeño consejillo de cómo cargar el tándem, o el cajón de gran capacidad en este modelo. O en estos modelos. Antes me he equivocado, no es 7.502, es 7.200. Entonces está la 6.500, 8.000, 7.501, 7.002 y luego está la 9.002, que es un modelo más tocho. Y nada, cualquier duda o consulta, en la caja de comentarios. Un like y sígueme si mi contenido te parece interesante. Hasta luego. Hasta luego.